¡Ping Pong! Una rata grande soy De color marrón yo soy Dicen que lindo soy Espera, no te desmayes por mi encanto Les presento a mi nuevo amigo Capipara Él es un amigo adorable Les dará muy bien Capipara Capi, Capipara, Capi, Capipara Capi, Capipara, 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 sí Capi, Capipara, Capi, Capipara, Capi, Capipara, sí Palmeadas patas tiene él Un buen nadador es él ¿Y si viene un jaguar? Shhh, escondámonos de él Capipara Capi, Capipara, Capi, Capipara, Capi, Capipara, todos Capi, Capipara, Capipara, sí ¡Capi, capibara! ¡Capi, capibara! ¡Capi, capibara, sí! ¡Ah, sí! ¡Presentemos a Capibara, nuestros amigos de la selva! Él es bien apacible. Un amigo bien amable. Y también es bien sociable. ¡Ey! ¿También quieres ser mi abogado? ¡Sí! Ya conocen a mi amigo, Capibara. Vamos a jugar todos juntos. ¡Es hora de cantar! ¡Capi, capibara! ¡Capi, capibara! ¡Capi, capibara! ¡Capi, capibara! ¡Capi, capibara, sí! ¡Capi, capibara! ¡Capi, capibara! ¡Vamos! ¡Capi, capibara, sí! ¡Vamos todos juntos ya! ¡Todos suban a mi espalda ya! ¡Un nuevo amigo quieren! ¡Un nuevo amigo quieren! ¡Es capibara! ¡Aquí está! ¡Oe, oe, o! ¡Capi, capibara! ¡Oe, o! ¡Capi, capibara! ¡Oe, o! ¡Capi, capibara! ¡Sí! Capi, capibara, capi, capibara Capi, capibara, capibara, sí Capi, capibara, capi, capibara Capi, capibara, sí ¿Quieres ser mi amigo? ¡Bienvenidos a la selva! ¿Saben qué animales viven aquí? ¿Nini? ¡Averigüémoslo juntos! ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un gorila! El gorila U-U-A-A-U-A ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un elefante! El elefante U-U-U-A-U-A El gorila U-U-A-U-A-U-A-U-A El gorila U-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U- ¡Cocodrilo! El cocodrilo, ¡cratch, cratch, cratch! El mono, ¡pum, chiqui, pum! El loro, ¡quis, quix, quix! Las serpientes... El elefante, ¡pum, pum, pum! El gorila, ¡un, u, a, a, un, a! ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un león! El león, ¡ram, ram, ram! El cocodrilo, ¡cratch, cratch, cratch! El mono, ¡pum, chiqui, pum! El loro squis, 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 las serpientes El elefante, pum, pum, pum El gorila, u, u, a, a, u, a ¡Otra vez! El león, ra, ra, ra El cocodrilo, crunch, crunch, crunch El mono, pum, chiqui, pum El loro, squis, 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 las serpientes El elefante, pum, pum, pum El gorila, u, u, a, u, a ¡Ay! ¿Qué es este olor? El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere El vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere El vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere ¡Ay! ¡Qué olor! No me quiero lavar los pies ¿Qué hacemos? Amigos, ¿qué tal si cantamos solo con la A? Así tal vez el mono se lave los pies ¡Ok! Amigos, ¿qué tal si lo intentamos solo con la E? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! El genio no se aleve al pie No se aleve porque no quiere El bebé parlele gana y no se aleve al pie Porque no quiere el chile ¡Nah! ¿Y si cantamos solo con la I? ¡Muy buena idea! Tal vez nos funcione cantar solo con la O ¡Ok! Amigos, intentemos solo con la U ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mínimo! Cantemos todos juntos con todas las letras Así el mono va a querer lavarse los pies ¡Sí, vamos! El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere ¡Ay, qué olor! ¡Ok, ok, amigos! ¡Me los voy a lavar! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!